Gente, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a hablar de varias noticias, entre ellas lo último de Leo Messi y de Ansu Fati. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barcelona y vamos con varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar en este caso de Antoine Griezmann. La relación que mantiene Paul Pogba y Antoine Griezmann en los partidos de la selección francesa es bastante buena. Hay conexión, buen ambiente y ganas de seguir ganando. Como pasara en el Mundial de Rusia 2018, Griezmann rememoró una anécdota con Paul Pogba en una entrevista con Telefoot, en la que subrayó los balones perdidos del futbolista del Manchester United. Comentó, le dije, Piochi, ya van tres balones perdidos. Y Pogba me dijo, ¿tres qué? A lo que le dije, tres pérdidas. Y Pogba empezó a reírse, desveló el principito. Y dijo además, a veces, le hablo serio en el vestuario, pero Griezmann siempre me mira sonriendo, por lo que es imposible estar serio con él. El día que me recordó lo de los tres balones, inmediatamente sonrió. Nos conocemos muy bien, explicó Pogba. El próximo rival de Francia será Kazajistán, en este camino hacia el Mundial de Qatar, donde estarán Griezmann y Pogba, los cipizape galos. Por tanto, esta es la anécdota que ha contado Paul Pogba sobre Antoine Griezmann. Vamos a hablar ahora de Nabil Fekir, y es que interesa al FC Barcelona. A pesar de que se enfriaban, o eso parecían los rumores, sobre una posible salida para el Bético, hoy es protagonista de nuevo, y además con informaciones quizás más impactantes, pues el hecho de que haya cambiado de agencia de representación en las últimas horas, ha precipitado que vuelva a hablarse de él. Nabil Fekir, que suma tres goles y cinco asistencias en 29 partidos esta temporada, quizás no está brillando al nivel del curso pasado en el Real Betis, aunque hablamos de un jugador de calidad indiscutible, campeón del mundo con Francia en 2018, y que suele acumular pretendientes de renombre prácticamente en cada mercado. Es noticia en este caso porque Estadio Deportivo lo lleva en su portada, explicando que el Barcelona, o más bien Joan Laporta casi como deseo personal, siguen sus pasos, de manera que la entidad culé podría amenazar su continuidad en el club heliopolitano, que se daba por hecha, dependerá de muchos factores, pero como decíamos antes, el hecho de que haya cambiado de agentes propicia estos rumores. También el Arsenal aparece ahora como posible destino de este jugador, toda vez que los ganers están interesados en acogerlo en sus filas. Por tanto, aquí dejamos este rumor sobre Nabil Fekir. Vamos a hablar ahora, chicos, lo que ha dicho Enric Larsson sobre el FC Barcelona, y es que lo ha analizado a fondo. Aunque Koeman es la cara más visible del cuerpo técnico del Barça, en su staff se encuentra otra leyenda del conjunto azulgrana, como es Enric Larsson, clave en la consecución de la segunda Champions League del club. El que fuera futbolista sueco analizó en los medios del club la temporada del equipo azulgrana, y destacó la capacidad de trabajo de la plantilla tras un inicio en el que los resultados no fueron los esperados. Comentó lo siguiente, Ahora estamos bien, jugando buenos partidos. Al principio fue un poco difícil, algo normal porque había que adaptarse a los métodos de un entrenador nuevo. Notamos que a los jugadores les gusta nuestra manera de hacer y nuestra filosofía, aunque es cierto que tuvimos partidos flojos, y aquí en el Barcelona todo el mundo te exige ganar, aseguró el sueco, que también elogió la figura de un Leo Messi con el que coincidió como jugador. Y dijo lo siguiente, Cuando yo era jugador, él era muy joven, me acuerdo del primer día que vino al entrenamiento, y Giovane Bronkors y yo nos preguntamos quién es ese chico, pues ese chico se ha transformado en el mejor futbolista del mundo. Todo lo que hace es de un nivel espectacular, nadie puede llegar a hacer algo así. La cantidad de goles que ha marcado es increíble e inimaginable, no tengo palabras suficientes para describirlo, comentó. Por último, Larsson valoró las opciones de lograr algún título en la campaña, y dijo lo siguiente, Vamos a ir partido a partido, no podemos mirar más allá del próximo reto, que es el partido ante el Valladolid. La final de Copa, hemos jugado muy bien esta competición, y nos hemos merecido llegar a la final. Por tanto, este es el análisis rápido de Enric Larsson en los medios de comunicación del club. Vamos ahora a hablar, chicos, de Ansu Fati, y cómo está ahora mismo el estado de su lesión. Y es que Ansu estaría obligado a pasar por el quirófano por tercera vez en menos de cinco meses, y su regreso al terreno de juego está haciéndose esperar. En principio, el joven delantero del Barça iba a regresar a principios de marzo, pero las repetidas complicaciones en su proceso de recuperación pueden obligarlo a perderse el último mes y medio de temporada, con el cuadro azulgrana y decirle adiós además a su primera Eurocopa. Hace una semana se confirmaba que el proceso de sanación de la rodilla de Ansu, tras su lesión en el menisco, se había truncado nuevamente, y que probablemente tendrá que someterse a una nueva intervención quirúrgica con un equipo médico distinto para extirpar el menisco y apurar su recuperación, aunque eso le obligaría a pasar más tiempo de baja, aunque con la seguridad de que no tendrá recaídas en el futuro. Mundo Deportivo ha relatado el momento en el que en la casa del delantero culé se dieron cuenta de que las cosas no estaban bien. El pasado viernes, en la madrugada, Ansu Fati se despertó con la rodilla hinchada nuevamente y provocó una reunión en la familia para cuestionarse qué estaba pasando. Días antes, había comenzado a forzar un poco más la rodilla para seguir los trabajos exigentes que marcaba Juanjo Brau, el jefe de los fisioterapeutas del Barcelona, pero no resistió. Ansu volvió a encender las alarmas en Can Barça, lo que derivó en varias cumbres médicas para entender qué era lo que estaba pasando. Ramón Cugat, quien lleva el caso, no se explicaba qué estaba sucediendo ya que había pasado por el quirófano en dos oportunidades y seguía el tratamiento regenerativo biológico. La conclusión fue que, finalmente, el tratamiento ya no funcionaba y era momento de escuchar nuevas opiniones. Allí relataba el medio catalán que hizo presencia a Mateo Alemán, nuevo director deportivo del Barcelona, quien recibió la llamada de un preocupado, Boris Fati, y le prometió que a su hijo lo iban a tratar ahora los mejores médicos del mundo. A partir de ahí, Ansu viajó a Lyon para reunirse con el cirujano ortopédico Bernard Sonerikotet, quien le dio una serie de recomendaciones y será el médico de cabeceras y decide operarse. De las próximas semanas depende la presencia de Ansu para al menos los últimos partidos de la temporada. El delantero tiene un periodo de 14 días que ya empezaron a correr para ver cómo continúa reaccionando su rodilla. Si la inflamación continúa, no habrá otro remedio que pasar nuevamente por el quirófano, pero será una decisión que deberá tomar él. Según los reportes de Mundo Deportivo, en esta oportunidad estará a cargo Bernard Sonerikotet, que ha operado a Karim Benzema o Fekir, con otro gran especialista, el doctor Antonio Maestro, que reside en Gijón y con la tercera opinión del médico de la selección portuguesa. Por tanto, así está ahora mismo el estado de la lesión de Ansu Fati y todo lo que se está moviendo alrededor, que no es poco. Vamos a ver estos 14 días de prueba, pero Ansu Fati podría volver a operarse de nuevo. Vamos a hablar ahora, ya para acabar, de Leo Messi. Y es que hace unos días que Germán Elmonoburgos inició su primera andadura profesional como primer entrenador. El lugar elegido finalmente fue Newell Solboys. Allí aterrizó hace unos días tras desechar decenas de ofertas que no terminaron de convencer al que fuera segundo de Diego Pablo Simeone en el Atlético de Madrid hasta hace unos meses. A Rosario se ha marchado con Armando de la Morena, que es su segundo, y que durante 17 años entrenase en las categorías inferiores del conjunto rojiblanco. Bajo su tutela, han entrenado jugadores como Coque, Morata o Lucas Hernández, entre muchos otros. Mundo Deportivo le ha entrevistado en exclusiva. Y es que es imposible no preguntar por Messi. En varias ocasiones ha compartido su intención de jugar un año allí antes de retirarse del fútbol y comentó lo siguiente. ¿Qué te puedo decir? Si fuese por nosotros que venga mañana Messi, estaríamos encantados de poder entrenarle. Es un ídolo aquí y después de lo que hizo poniéndose la camiseta de Maradona, aún más. De momento, nos centramos en lo que tenemos. Y es que el astro argentino que se ha convertido en un mito en el Barcelona, creció yendo al Estadio Coloso del Parque para ver a los leprosos. Como ha reconocido en varias ocasiones, por ese motivo siempre ha sido uno de los sueños acabar su carrera allí. Algo con lo que sueñan todos los hinchas de Newell's. Por tanto, aquí queda el ofrecimiento del segundo del Monoburgo. Si fuese por nosotros que Messi venga mañana, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!